En el gran estreno de A Todo Corazón. Ellas son Carlota Torres Aristiguieta y Natalia Aristiguieta. Hola, yo soy Adrián y hoy es mi cumpleaños. ¿Qué tal? Ay, amiga, como que te llegó competencia. ¿Viste cómo te miras? Y la otra es mía. De lunes a viernes y solo por pasiones, somos la telenovela. ¡Gracias!